Pueden monitorear por favor Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Yo me amo al que ama mi alma Escucha la canción Pues tú has venido sobre los montes Por las montañas Corriste hacia mí Oh Señor, tú eres mi corazón Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Contigo viviré Eres mi amor Eres mi dueño El infierno pasó Y la prima verá Llegó Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Conmigo danza el que ama mi alma Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Conmigo danza el que ama mi alma Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Conmigo danza el que ama mi alma Conmigo danza el que ama mi alma Su學 Crying Conmigo danza el que akum Es buah Conmigo danza siempre Conmigo danza el que ama mi alma ¡Gracias por ver el video! Gracias por acompañarnos en esta noche y pues tengo el privilegio de tener a dos amigas muy especiales para mí en esta noche. El Eterno me regala este privilegio, hermanos, de poder compartir esta mesa, de compartir esta noche, este día, con amigos muy especiales para nosotros, los que tenemos el agrado de conocer. Y quiero darle la bienvenida a mi querida Venus en esta noche, que me acompaña, y también a Soraya, que está aquí con nosotros, Soraya Granite y Venus Lobor. Así que, pues, gracias al Padre que nos ha permitido llegar hasta este Shabbat, hasta este fin de semana, a su día, el que Él ha santificado para que sus hijos, aquellos que lo aman, se acerquen a Él. Y obedeciendo, pues, ese mandamiento, estamos reunidos en casa, degustando, mi querida familia, de este tiempo y de aquello que el Señor pone sobre nuestra mesa para poder compartir con nuestros hermanos y compartir con mi familia. Así que, le agradezco muchísimo a ustedes también que nos siguen en esta noche. Y, pues, como me han puesto un tiempo límite, hermanos, en esta noche, me han dicho que tengo un límite hasta las nueve. Sí, espero poder cumplirlo. Ustedes saben que siempre trato de cumplir los tiempos establecidos, pero todo depende de cómo el espíritu fluya. Y la verdad que la idea es, hoy tengo una tarea, hermanos, ardua. Y la verdad es que la tarea consiste en restituir el honor de alguien cuyo nombre, hermanos, ha sido vituperado, cuyo nombre ha sido malinterpretado, cuyo rol ha sido incomprendido, ¿verdad? Y la verdad, cuya misión no se ha explicado correctamente. Y yo creo que hoy tengo este gran honor también de poder devolverle el honor a un gran nombre, hermanos, a un hombre, como les decía, cuyo nombre ha sido hasta mal traducido. Y en este caso estamos hablando de Jacob, ¿ok? Esta porción de la semana corresponde a Toldot, que significa generaciones en hebreo. Y básicamente vamos a hablar hoy de aquella circunstancia en la que nace Esaú y nace Jacob en el mismo vientre de su madre. Nacen gemelos, pero al nacer ellos, pues obviamente desde el vientre de la madre ya manifiestan caminos diferentes, ¿ok? Pero es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a conectar estas cosas que estamos leyendo para que podamos adquirir el entendimiento correcto de esta historia. Esta historia nos va a contar algo muy interesante, hermanos. Nos va a contar acerca del rol de pariente redentor que tiene el Mesías, de este rol de sustituto, de este rol de aquel que toma el lugar de otro por el bien de aquel que necesita ser salvado o ser rescatado, ¿verdad? Y esta es la porción, yo diría, fundamental para entender que Jacob en realidad en ningún momento, hermanos, usurpó, vamos a decir, usurpó una bendición o usurpó en algún momento, vamos a decir, una herencia. Lo que él hizo, y lo vamos a ir descubriendo a lo largo que vamos a ir leyendo, él tuvo que tomar un rol protagónico para rescatar lo que se iba a perder completamente, ¿verdad? El mismo Esaú reconoce con sus propias palabras que él ya era un hombre muerto, ¿verdad? Pero esto de aquí todo tiene un significado profético. Esto de aquí que nosotros vamos a leer tiene la intención de aclararnos cuál iba, cuál era la condición del hombre. Así que la escritura en el capítulo comienza con el capítulo 25 de Génesis, desde el versículo 19, y se extiende hasta el capítulo 28, versículo 8. Pero obviamente no vamos a leer todo eso, porque nos tomaríamos toda la noche, y definitivamente ese tiempo, ese horario que me han puesto no se podría cumplir. Así que hoy, hermanos, estoy con autoridades, hermanos, que me han puesto un límite para poder compartir después de esta porción, pero voy a tratar de hacerlo bastante rápido. Solamente voy a leer dos capítulos. De hecho, voy a leer una porción, el restante, el 25, ¿ok? Y luego me voy a pasar al capítulo 27, y allí creo yo que prácticamente estaríamos concluyendo, ¿verdad? Con un poquito del capítulo 28, pero bueno, vamos a tratar de entrar un poco más a prisa. Quiero, de todas maneras, tomarme un tiempito para saludar a mis amigos, a los que poco a poco voy teniendo en mi casa, aunque sea de poquito en poquito, para poder dar una vuelta allí y saludarnos con todos, ¿verdad? Pero en esta noche, quiero saludar a mis grandes amigos también, que nos acompañan en línea, y quiero saludar, pues, a mi querido hermano, el novio del año. Yo creo que ya definió fecha ya también, ya estamos ya listos esperando ese matrimonio, hermano. Estamos de matrimonio con Bolívar Ruiz y Elena Morales. Así que, pues, se nos acerca un acontecimiento importante para toda la familia, hermano. Se nos case profeta, hermano. El hombre incasable se va a casar, hermano. Así que, bueno, es una gran sorpresa y también, pues, queremos felicitarlos a ustedes, mis queridos hermanos, a Bolívar y a Elenita, por este gran paso de fe. Sí, así que quiero felicitarlos a ustedes y también quiero saludar a mis otros amigos que se conectan en esta noche también. Quiero saludar a mi querida hermana Tania Vite también, quiero saludar a un amigo entrañable también que tengo allá en la ciudad de Quevedo para Fernando Gallegos. También quiero saludar a Rolando Hualpa allá en Valencia. Quiero saludar a mi familia, tanto mi familia política en Quevedo como mi familia de sangre allá en Valencia para todos ustedes. Y, pues, también quiero saludar a Fortaleza de Dios, para Isabelita. También a Pauliño, a mi cuñada, a Ceci, verás, ya dije Ceci. Sí, ya no dije Cecilia. Ceci Malena y para mis dos sobrinos también allá que se encuentran en Madrid. Así que un fuerte abrazo para ustedes también. También quiero saludar a Víctor Capuano y a su esposa, a América España. Un gustazo, mi querida América, poder tenerte con nosotros en esta noche allá en Venezuela. Un gustazo, mi querido hermano, por este saludo. Y también quiero saludar, pues, a mis otros amigos también que tengo allá en Los Ángeles, para el pastor Levis y para su esposa Julita. Para mi otra cuñada, para Tita Gómez, que se encuentra ahí al otro lado del río. También. Y, bueno, pues, tengo una lista larga, hermano, hoy día. Así que espero cubrirlos a todos. Quiero agradecerles a todos ustedes por comunicarse. También para Lilia Rosario Rodríguez. Un abrazo para ti, mi querida Lilia. Así que también quiero saludar a un extraordinario músico. También quiero saludar a David Sánchez Lar, hermano. Me envió el otro día una muestra ya del repertorio que están produciendo para su disco. Y la verdad que la música está, y la letra está muy buena. Yo los felicito a ustedes. Para David Manuel también. Y, pues, no puede faltar para Patricia Vázquez, hermano. ¿Cómo no va a saludar a Patricia Vázquez? Se encuentra allá en Nueva York. Bueno, sí. Un fuerte abrazo para ti, mi querida Patricia. Y gracias por el regalo, hermano. Sobre todo, gracias por la visita. Tú sabes que me quedé encantado con la visita y haberte podido también acompañar en esos días que estuviste por acá. Está enviando un regalo. Ah, está enviando un regalo de nuevo. Uy, no, hermano. Ese lo voy a ver solo. Ese no voy con mi suegra, hermano. Bueno, de repente le queda a ella y ya no me lo dan. Así que, sí. Bueno, pues, entonces empezamos, mi querida familia, en esta noche. Y vamos ahora sí, para poder avanzar con este tiempo, vamos ahora sí a empezar con la bendición al Eterno por permitirnos tener esta lectura y este aprendizaje que vamos a degustarnos hoy. El Padre hoy día nos va a degustar con su palabra, la vamos a poder leer y vamos a poder, pues, como todas las semanas, tener ese placer, hermano, de escuchar la palabra de Dios por lo menos una vez en la semana. Pues, no, porque el resto de los días lo que escuchamos es un puro problema, problema ajeno, problema de todo tipo de problemas, hermano. Pero qué interesante es que en medio de todo este alboroto mundial en el que hemos vivido y en el que estamos viviendo, hermanos, durante este tiempo, porque las cosas no están cambiando, sí, es lo mismo. Pero, hermanos, nosotros tenemos afortunadamente un día que el Señor nos dice, en este día, por favor, solo buenas noticias. En este día, sí, en este día solamente escúchame a mí, porque vas a escuchar una palabra de esperanza, una palabra de aliento y vas a escuchar mi voz, mi palabra, porque en algún momento te voy a tener conmigo. Entonces, imagínense esa invitación que nos hace el Padre para que algún día estemos con Él, ¿ok? Así que, vamos a disfrutar, entonces, de esta palabra de esta noche y vamos a dar la bendición al Eterno por su bendita palabra, ¿verdad? Dice, bendigan al Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Así que, bien, quiero entonces indicarles, hermanos, que ya estamos en un nuevo mes. Estamos ya en el mes de Kislev, hermanos, ya ayer empezó el nuevo mes de Kislev, ¿ok? Y dice el Señor que de Shabbat en Shabbat y de inicio de mes, en inicio de mes, toda alma, dice, debe postrarse delante del Señor, debe venir a su presencia. Por alguna razón lo dice, ¿verdad? Así que, en ese sentido, pues, nosotros salimos ayer a buscar ese cachito de luna. No lo encontramos, pero esperamos que en algún momento lo podamos ver, ¿no? Así que estamos en Rosh Hodes de Kislev, que significa el inicio de mes de un nuevo mes bíblico. Estamos en el mes de Kislev, ¿ok? Sí, ese es el, bueno, se lo conoce como el mes de los milagros, imagínense, ¿ok? Este mes. ¿Sí? Y bien, entonces, quiero agradecerles, familias, por haberme permitido tener esta pequeña introducción. Y ahora sí, vamos al plato fuerte de la noche. Quiero también, pues, saludar a mi tía Política, que está en Quevedo, enviándome un saludo. Mi tía Rosita, gracias por ese saludo también para ti, igualmente. Y, bueno, como les indicaba anteriormente, nosotros tenemos hoy una labor importante. Y es esta labor, hermanos, de restaurar el nombre de alguien que ha sido vituperado, hermano, a lo largo de la historia. Pero no por mala intención, sino porque realmente no hemos comprendido y no hemos tenido, tal vez, la información necesaria, ¿verdad?, al alcance de nuestros maestros para que nos puedan explicar bien qué es lo que está ocurriendo en este texto. Entonces, nosotros hoy, hermanos, vamos a estudiar desde el capítulo 25, versículo 19, y lo vamos a leer, pero primeramente les voy a dar una pequeña introducción para que vayamos luego a la lectura y a ir entendiendo de qué se trata, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos a alguien, aquí un personaje central. Ustedes ven que porción por porción vienen ciertos personajes convirtiéndose en los personajes protagónicos de la porción. Nosotros vinimos con Adán, luego vinimos con Noé, luego estuvimos con Abraham, ¿verdad?, o luego estuvimos con Isaac la semana pasada, y esta semana ya comienza a tomar protagonismo otro personaje. Se llama Jacob, y Jacob es un personaje cuyo padre es Isaac y su abuelo es Abraham, ¿ok? Pero en este caso vamos a ver cómo la historia de Jacob es una historia difícil de comprender si es que no se explica bien. De hecho, uno terminaría pensando que él es un usurpador y es un ladrón, ¿verdad? Porque de hecho así se nos ha presentado la vida del patriarca Jacob, ¿verdad?, aquel que recibe el nombre de Israel cuando ya se convierte en una gran nación. Pero vamos a leer, hermanos, y vamos a entender proféticamente esta historia. Porque esta historia tiene un mensaje profético y de una vez la vamos a ir examinando desde esa perspectiva. Para que entendamos, hermanos, que lo que hizo Jacob era un acto de bondad. Fue un acto de bondad y fue un acto realmente de valentía. Ustedes van a ver que no cualquiera podía hacer ese acto. Presentarse delante de su padre como si fuera su hermano, eso no era una cosa sencilla, hermano. No sé si usted entiende lo que significa aquí. Presentarse delante de su padre, quien podía tocarlo, quien podía escucharlo, quien podía hasta olerlo. Y que donde no atravesaba la prueba, esa de ocupar el lugar del otro, iba a ser severamente, posiblemente hasta maldecido, hermano. Entonces, el rol de Jacob no fue un rol sencillo, ¿ok? Fue un rol bastante complicado, muy complejo. Necesitó de la ayuda de alguien que le dé ánimo para hacer eso. La ayuda de su madre, ¿verdad? Su madre ocupó un rol protagónico también en esta historia. Ahora, vamos a tratar en el contexto profético de darles un sentido a los personajes, ¿verdad? Porque los personajes, en el sentido natural, tienen un trasfondo espiritual. Tienen un trasfondo mucho más allá de lo que literalmente estamos leyendo. Ahora, vamos a darle un poco de mayor contexto. ¿A quién representa Isaac? ¿A quién representa Rebeca, la esposa de Isaac, madre de estos dos chicos? ¿A quiénes representan Esaú, aquellos que van a nacer? ¿Y Jacob, estos dos chicos que van a nacer allí? ¿A quiénes representan estos cuatro personajes que son los protagonistas de esta historia? Ellos representan... Acuérdense que esto es un espejo, hermanos. Nosotros estamos leyendo en el ámbito natural algo sobrenatural. Y vamos a ponerle, hermanos, los nombres correctos a estos personajes para que ahora sí la historia comience a tomar sentido. Y veamos que Jacob en ningún momento fue un usurpador ni fue un ladrón. Lo que hizo Jacob en realidad fue, con una actitud valiente, tomar el lugar de su hermano. Porque su hermano había ya renunciado. ¿A qué? A continuar con un legado de qué? El legado de una promesa que se le había hecho a Abraham. El de ser el padre de una gran nación. ¿Ok? Vemos cómo Esaú renuncia a esta responsabilidad y su hermano valientemente toma este espacio. Pero no por un robo, hermanos, ni por un engaño. Porque Jacob no significa engañador ni significa usurpador. Jacob significa el que sostiene el talón. Ekeb, en hebreo, significa talón. Y Jacob quiere decir el que sujeta el talón. Pero esto está relacionado con una historia de Génesis 3.14, hermanos, y 3.15. Cuando la serpiente engaña, ¿verdad?, a Eva y a Adán. Y hay una sentencia que establece el juez del universo y dice, allí en 3.14, ¿verdad?, que dice, la simiente de la mujer pisará la cabeza o aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le morderá el talón. Así que hay una conexión extraordinaria que vamos a hacer el día de hoy para entender el rol de Jacob. ¿Ok? Así que eso los dejo allí como un pequeño dato para luego ir conectando, ¿verdad?, para conectar toda la historia y entender este gran rol protagónico que toma a Jacob. Ahora, como les decía, ¿a quién representa en esta historia Isaac? Isaac representa al Padre. Isaac representa al Padre Eterno, al Padre Celestial. ¿A quién representa Rebeca? Rebeca representa al Espíritu Santo, hermanos. ¿Ok? Y ya van a ver cómo encajan estos nombres, estos protagonistas celestiales, cómo encajan perfectamente en esta historia. ¿Ok? Y luego tenemos dos personajes más. ¿A quién representa Esaú? Representa a Adán, hermanos. De hecho, dice que Esaú significa velludo, pero también se lo nombra como Edom, que significa rojizo, arcilla, ¿verdad? Y Adán, ¿qué significa? Adán o Adamá, de la arcilla, ¿verdad? Entonces, Esaú representa a Adán, ¿ok? Aquel velludo, aquel de Seir, de la tierra de Seir, aquel velludo, pero como ese vello de cabra. ¿Ok? Y también, en cambio, tenemos a otro que dice que nace Lampiño, hermanos. Uno que nace pelado como yo. ¿Ok? A él, en cambio, la Escritura lo describe como un hombre de tienda. Y un hombre de tienda está hablando de aquel que no se aleja del estudio o no se aleja de la Escritura. Aquel que habita en tienda está hablando de aquel que permanece al cobijo de su padre. ¿Ok? Y estamos hablando de Jacob, que representa a Yeshua, hermanos, o que representa al Mesías, que representa a Jesús, como lo conocemos acá en Occidente. Así que ahí tenemos los personajes ya representados por unos personajes, por una familia, una familia realmente común y corriente, ¿verdad? Pero que tienen ya allí ustedes más o menos representados a quienes están ellos, a quienes, cuáles son los roles protagónicos que están desempeñando, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver, hermanos, cómo estos personajes comienzan a tener sentido en la medida en que vayamos leyendo el texto. Entonces, como les decía, es importante que nosotros volvamos a leer este texto entendiendo, hermanos, que Jacob en ningún momento, en ningún momento estuvo intentando usurpar por la fuerza ningún rol de nadie, mucho menos el de su hermano mayor, ¿verdad? Pero el habitar en tiendas o el estar en contacto con el Eterno o estar en contacto con la Escritura le dio a Jacob el entendimiento de que si su hermano estaba por los actos que él estaba desempeñando, por el hecho de haber escogido el camino del monte, el camino de la casa, el camino de ir tras la cacería de animales y dejar de lado su llamado a ser el sacerdote de la casa. Acuérdense que el hermano mayor siempre es el, perdón, el hijo mayor es el llamado a ser sacerdote de la casa. Y en este caso, pues, Esaú, como hermano mayor, tenía el rol de desempeñar el sacerdote de la casa y tenía además que conservar, ¿qué cosa? La promesa hecha habrá, hermanos. Entonces, es una gran responsabilidad. Pero, ¿qué dice Esaú? Yo no quiero absolutamente nada de eso. A mí no me asignen esa tarea. Yo prefiero el campo. A mí me gusta el campo. Me gusta ir de pesca. Me gusta ir de cacería, ¿verdad? Me gusta disfrutar eso, ¿verdad? A mí no me pueden meter en una tienda a estudiar libros. Eso es más o menos lo que podríamos decir hoy, ¿no? ¿Sí? A él le gusta el aire libre, la aventura, ¿verdad? Pero acá alguien tenía que hacerse cargo, y en este caso el hermano mayor era aquel que tenía que hacerse cargo de qué? Del rol de preservar, de preservar una identidad familiar y de preservar una promesa, una herencia que iba a... que ellos ya tenían prometida. Entonces, vemos cómo Esaú, ¿verdad? El hermano mayor, el que nace primero, definitivamente nace con unas características que son evidentes a lo largo de que se va escuchando la historia. Entonces, vemos cómo, hermanos, Jacob en ningún momento su nombre significa usurpador. Ahora, otra cosa es lo que su hermano dice de su hermano menor, ¿verdad? Que su hermano diga que él es un usurpador, que él es un ladrón y todo lo demás, no significa que eso sea él, ¿verdad? En realidad, eso es cómo su hermano lo llama, pero eso no necesariamente refleja el, vamos a decir, la verdadera identidad que tiene su hermano huelvedero, carácter y la personalidad de su hermano. Esas son las características que su hermano mayor está manifestando acerca de su hermano menor. Pero eso no es lo que nos cuenta la historia. En la historia nosotros vamos a ver cómo un hombre valiente, hermanos, definitivamente, cómo este hombre en realidad fue un hombre valiente, que asumió el rol de su hermano y tuvo que pagar el precio por eso. Porque él tuvo que estar exiliado, ¿verdad? Tuvo que ir a buscar una esposa afuera, lejos de casa, hermanos. Tuvo que ir a hacer, ¿qué cosa? Tuvo que perder a su papá y ser adoptado por otro padre. ¿Les llama eso un poco la atención? Yeshua, cuando sale del seno de su padre celestial, ¿acaso él no tiene que abandonar su casa y ir a la tierra y ser adoptado por otro hombre? Jacob tiene que abandonar el seno de su casa y tiene que viajar lejos a buscar en la parentela, en su parentela, buscar una esposa para él. ¿Sí? Así que como ven, hermanos, esta historia nos está narrando ¿qué? Nos está narrando la historia de Jesús. Nos está narrando la historia de Jesús, hermano. La historia de Yeshua. Por lo tanto, vemos cómo el protagonista de esta historia, realmente Jacob, no es un usurpador. En ningún momento nuestro Mesías vino a usurpar el rol de Adán. ¿Sí ven? Él no vino a usurpar el rol de Adán. Porque entonces Yeshua sería un ladrón. Él vino a hacer ¿qué? Vino a ocupar el lugar de su hermano mayor en la tierra. Él es el hermano mayor. ¿Quién es el hermano mayor en la tierra? Adán. ¿Quién es el hermano menor? Yeshua. Él es el hermano menor en la tierra. ¿Pero quién es el hermano mayor en el cielo? Yeshua. ¿Y quién es el hermano menor en el cielo? Adán. ¿Sí ven? Es un espejo. Se da la vuelta allá. ¿Ok? El hermano menor tiene que venir a qué? A servir al menor. Por eso él viene. El mayor. ¿Quién es el mayor? En el cielo o en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor? Yeshua. Viene a servir al hermano menor. Pero aquí en la tierra, ¿quién es el hermano mayor? Ah, pues Adán. ¿Y tiene que servir a quién? Tiene que servir a Yeshua, que es su hermano menor. Debería recibirlo con hospitalidad. Ahora, ok, vemos cómo nos dice la Escritura que en el seno de esta madre, que en el vientre de esta madre, dice que hay dos naciones que se enfrentan entre ellas. Dice que hay dos pueblos enfrentados, ¿verdad? Pero dice que uno de ellos, dice que uno de estos dos reinos, dice que prevalecerá sobre el otro. Entonces, nos está narrando, hermano, sinceramente, y vamos a leerlo de acuerdo al texto, cómo Jesús, cómo la historia de Jesús está siendo contada a través de esta historia. Ok, así que vamos ahora a hacer la lectura porque no tengo mucho tiempo que perder. Ya les he dado bastantes detalles y es importante entonces ahora que leamos de qué se trata esta historia. Ok, y dice Génesis capítulo 25, versículo 19. Ok, aquellos que tengan sus Biblias, por favor, electrónicas o de papel, pueden acompañarme. Esta es una versión hebrea, obviamente, pues no tengo otra versión a la mano, pero puedes acompañarme ustedes con la suya, sin ningún problema, porque el texto es parecido. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Dice, Abraham fue padre de Isaac. Sí, a la edad de 40 años, Isaac se casó con Rebeca, hija de Betuel, el aremeo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Entonces, Isaac se está casando con su prima, ¿verdad? Dice, Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Ok, ya habían pasado 20 años y Rebeca no concebía hijo, hermano. Y eso pues realmente era preocupante porque se les había dado a ellos una, se les había dado a ellos una promesa de que serían, pues, su descendencia incontable, como las estrellas del universo, pues, y parece que hay problemas porque resulta que Rebeca no puede tener hijos, así que tenemos un serio problema, ¿verdad? Ok, y en este caso Isaac interviene para que su esposa quede embarazada. Entonces dice, Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego de modo que su esposa Rebeca concibió. Los hijos pugnaban dentro de ella y ella preguntó, siendo así, ¿por qué me toca a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Hashem le contestó, dos pueblos ahí en tu vientre, hermanos, dos pueblos, uno celestial y uno terrenal. Eso es lo que está hablando, ¿sí? Y dice, y dos reinos serán separados de tu seno. Dos reinos, un reino celestial y un reino terrenal. Acuérdense, hermanos, que cuando Adán y Eva se conocen en una fuente de agua, como lo mencionábamos en la porción pasada, ¿verdad? Ellos se conocen en una fuente de agua y a veces casan, como lo hicieron, lo hizo Rebeca, como lo hizo Raquel, como lo hizo la misma Céfora y todas las matriarcas de nuestro Israel. Pues ustedes ven como también Adán conoce en una fuente de agua, al pie de una fuente de agua conoce a Eva, su esposa, ¿ok? Como un patrón les comento eso, ¿no? Entonces, ustedes ven, hermanos, que en cambio allí ocurre algo terrible. Eva permite, hermanos, que le hable un extraño y este siembra semilla de cizaña en su vientre. Y por ende, pues, nace la simiente de Caín y nace la simiente de los hijos de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros allí en ese matrimonio. Pero en este matrimonio, en cambio, a diferencia de ese, tenemos en cambio aquí, dice que hay dos reinos, perdón, que pugnan en su vientre. El reino celestial y el reino natural. Por eso está hablando de Esaú y de Jacob, un chico que habita en tiendas y otro chico, en cambio, el que le gusta la casa, le gusta el aire libre, ¿no? Entonces, dice, dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro y el mayor servirá al menor. Si ves, una ley. Esto es una ley. Entonces, cuando se cumplieron sus días de dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces, dice el versículo 25, salió el primero colorado. Si ven, Adamá. De color arcilla, hermanos. ¿Sí? Dice, el primero colorado y todo velludo como manta de pelo. ¿Ustedes se acuerdan lo que tuvo que hacer Jacob para sustituir a su hermano? Él tuvo que cubrirse de vello de cabra. Pero, hermanos, eso proféticamente significaba que Jacob se estaba cubriendo con el pecado de su hermano. El pecado de no haber querido cuidar, ¿qué? Cuidar la descendencia, hermanos. Era una situación de vida o muerte para la humanidad lo que estaba ocurriendo allí. La humanidad estaba a punto de perderse. Por si no se han dado cuenta, si Jacob no tomaba el lugar de su hermano, ser el sustituto de su hermano, actuar como pariente redentor de su hermano, entonces, ¿sabes qué pasaba con la humanidad? La humanidad estaba condenada a morir. De hecho, el mismo de Saúl dice, si yo ya estoy muerto, ¿de qué me sirve a mí esa primogenitura? ¿Sí ven? ¿De qué me sirve la primogenitura? Él está hablando con una voz profética, hermanos. Todo esto es profecía. Está representando a Saúl la humanidad. ¿De qué le servía a la humanidad el sacerdocio? ¿De qué le servía al hombre ser rey de la tierra? ¿De qué le servía un reinado? ¿De qué le servía la herencia de la tierra si él estaba condenado a muerte? Pero veamos, hermanos, cómo aquí en esta historia, que no la vamos a terminar de leer hoy día, porque esta la continuamos leyendo la próxima semana. Vemos cómo, hermanos, actúa con sabiduría Jacob y sustituye a su hermano ante su padre y recibe la bendición. Cuando recibe la bendición, hermanos, aunque aquí literalmente está tratándose de una historia de herencia, en realidad está hablando de salvación. Eso es lo que nos está enseñando esto. Nos está hablando de salvación. Por medio de Saúl, por medio de Yeshua, nosotros afortunadamente, hermanos, somos redimidos. Gracias a ese rol de sustituto, ¿verdad? Gracias a ese hecho de él cargar con nuestro pecado, de cargar con lo velludo, con el macho cabrío. Acuérdense que vamos a ver cómo más adelante, hermanos, de hecho, Rebeca prepara dos machos cabríos, hermanos. Lo cual significa Yom Kippur, día de expiación. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro querido Jacob? Está él cargando con el pecado de Adán, con el pecado del hombre, ¿verdad? Así que esta es una historia, hermanos, profética en ese sentido. Nos está narrando los hechos que ocurrirían en el primer siglo. Nos están contando la llegada del Mesías. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de esas palabras que mencionó en algún momento también José a sus hermanos. Usted no sé si se acuerda lo que decía José a sus hermanos en el capítulo 45 del 4 al 8. Y decía, no se entristezcan, ni lo espese a ustedes haber venido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Para preservación de vida me permitió hacer esto. Y dice, Dios me envió delante de ustedes para preservar la posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de una gran liberación. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estamos leyendo, hermanos? Estamos leyendo el rol profético de Jacob que representa a Yeshua en esta historia, en donde gracias a ese acto de valentía de ir a presentarse delante de su padre cubierto de bellos asabiendas de que podía ser rechazado, él igual lo hace. Entonces, vemos como Yeshua es representado por Jacob como una ofrenda voluntaria por el pecado. Si ven, Jacob fue voluntariamente, hermanos, a presentarse delante de su padre para que no se pierda la bendición. Porque Esaú la iba a rechazar, hermanos. Esaú iba a aceptar la herencia terrenal, pero iba a rechazar la herencia celestial, hermanos. Él iba a ser un hombre que iba solamente a enfocarse en lo inmediato, ¿verdad? Pero iba a perder de vista lo eterno, hermanos. Y eso es lo que vemos aquí, como afortunadamente un hombre instruido toma ese lugar en el momento clave para preservar a la humanidad. Ese es el rol que se ve aquí en esta historia. Por eso es que, hermanos, llamarlo a Jacob un usurpador, llamarlo un ladrón y tildarlo de todos estos vituperios, hermanos, simplemente significa que hemos sido muy ignorantes a la hora de leer el texto. Y no nos hemos tomado la molestia de entender proféticamente lo que esto significa. Así que debemos parar ya de llamar a un patriarca de esa manera, porque estaremos hablando de Jesús de esa manera. Como si Jesús le vino a robar el puesto a Adán y le vino a robar, ¿qué cosa? El reinado, pues. Porque ¿quién va a ser el rey de la tierra? ¿Adán o Jesús? Jesús. Jesús va a ser el rey de la tierra. Pero entonces allí a alguien le ofrecieron el reinado, pero usted lo perdió, lo menospreció. ¿Por un bocado de qué? No por un bocado de pan, ni por un plato de lentejas, lo regaló por una fruta, hermanos. Si ve como Adán es representado por Esaú. Esaú, por un plato de lentejas, y usted dice, por un plato de lentejas este cambia un reinado. Por un plato de lentejas, Esaú entrega una bendición. ¿La bendición de ser el rey de la tierra? Y dice, sí. Así como Adán, por una fruta, guiado por su esposa, pierde su reinado y se lo entrega a Satán. Entonces, vemos, hermanos, que se nos está presentando una historia, una historia de redención, de un hombre que fue lo suficientemente valiente y con agallas para presentarse delante de su padre, a sabiendas de que pudo haberse maldecido, hermano. ¿Sí? Porque pudo haberse descubierto, y su padre no aceptara esta bendición. Pero lo interesante es que la historia no termina allí, porque aunque nos la vamos a terminar de leer hoy, nos damos cuenta que la intención, la intención es que, aunque esto genere una fricción, al punto de que el hermano mayor quiere matar a su hermano menor, aquí en la tierra, y de hecho se lleva a cabo eso, ¿verdad? Puesto que Esaú quería matar, dice, a su hermano después de la muerte de su papá. Pero vemos como, aunque tuvo las intenciones de matarlo, hermanos, Dios, aquel que sembró esa cizaña, aquel que sembró esa cizaña, no tuvo éxito. Porque dice la historia, en los capítulos más adelante, que Esaú y Jacob se reconciliaron y se presentaron ante su padre. Aunque la historia cuenta de un funeral en el que se encuentran para presentarse delante de él, está narrándonos que, que el Adán, que Adán y Yeshua se presentarán ante su padre reconciliados los dos. ¿Sí ven? Eso es lo que dice la historia, no sé si la han leído, pero eso es lo que leo yo cuando leo esta historia. Adán, o sea, Esaú, y Yeshua, o sea, Jacob, caminan juntos y se encuentran en el funeral de su papá. Van juntos. Y aquel que había tenido la intención de sembrar discordia, hermanos, resulta que entiende los dos hermanos que su hermano mayor, aquel que había venido a lo alto, vino a ocupar un rol, vino a dar su vida por su propio hermano, vino a ser su pariente redentor. Eso es lo que entendió Esaú, hermanos, por eso es que Esaú ya no mata a su hermano, sino que le da las gracias y caminan juntos a encontrarse con su papá. ¿Quién es el anciano de días en esta historia? Obviamente es el Padre Eterno, al que se presentan ellos, ¿verdad? Al final de esta historia, ustedes ven cómo los dos dicen que se presentan juntos a su padre. Y aquel que quiso venir a sembrar discordia entre hermanos, fracasa en su intención, ¿verdad? Esa es la historia, hermanos, esa es la historia que está aquí delante. Y se las voy a leer porque ya prácticamente les he dado todos los detalles. Y los demás ustedes comiencen también a hilar fino, hermanos. Comiencen a buscar, porque ya les he dado prácticamente desmenuzada la historia. Así que vamos ahora sí a continuar leyendo para que vean cómo se van conectando estos eventos. Ya les he indicado las pistas, ¿verdad? Ustedes ven cómo Jacob, guiado por su madre, dice, guiado por el Espíritu Santo, es guiado a qué? A ocupar el rol. ¿De quién? El rol de Adán. El rol de sus hermanos. Porque sus hermanos, hermanos, estaban ya condenados a muerte. ¿Sí? Así que dice aquí, versículo, si me recuerdan, estamos ya, versículo 24. Versículo 24, dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces salió el primero, colorado y todo velludo, como manta de pelo. Y lo llamaron Esaú, peludo. Y después salió su hermano, que tenía la mano aferrada al talón de Esaú. Y lo llamaron con ese nombre. ¿Con qué nombre? Jacob, el que sujeta el talón de su hermano. ¿Se acuerdan lo que les hablaba de 3.15? ¿Qué decía Génesis 3.15? Perdón, 3.14 y 3.15. Les leo, dice, y el Señor dijo a la serpiente, cuando ya la estaba sancionando, ¿verdad? Dice, por cuanto has hecho esto, ¿qué cosa? Por cuanto has sembrado discordia entre el cielo y la tierra. Por cuanto has sembrado discordia entre lo alto y lo natural, entre lo celestial y lo natural. Dice, maldita serás. Más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, ¿sí ven? Pondré enemistad entre tú y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tu simiente y su simiente. Ah, entre tu simiente de maldad y la simiente del Espíritu, ¿verdad? Y él te herirá la cabeza. Él te herirá la cabeza, ¿verdad? Él te herirá la cabeza. Rosh, reinado, principado, te arrebatará el reinado, le está diciendo, te va a quitar lo que le acabas de robar a Adán. Y dice, y tú le herirás el talón. O sea, tú matarás a Jacob o tú matarás a Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si ven cómo se conecta esto tan perfecto, es un engranaje que coincide perfectamente. Entonces, Dios nos está dando pistas desde el principio de cómo sería la redención del hombre, de cómo sería nuestra redención. Le está diciendo aquí una sentencia de qué, una sentencia de restauración. Está diciendo que él ocuparía el lugar de Adán, pero que la serpente, en su maldad, ella sembraría discordia entre hermanos. Y ahora vemos nosotros cómo, en proverbios, no sé si ustedes recuerdan el proverbio 6, que dice el Señor acerca de aquellos que siembran discordia entre hermanos, ¿verdad? Hay un proverbio muy especial que se los recuerdo yo siempre a mis hermanos. Es proverbio 6, versículo 16 al 19. Y dice, seis cosas aborrece el Eterno, seis. Y aún siete abomina su alma, porque está señalando a alguien allí desde el principio. Dice, los ojos altivos, ¿verdad? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Está describiendo a quién, hermano? Está describiendo a Caín. El corazón que maquina pensamientos inícuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ¿qué es lo que más aborrece el padre de la séptima? El que siembra discordia entre hermanos. ¿Ok? Entonces, aquel que siembra discordia entre un hermano y otro, en realidad, está sembrando un espíritu de Hazatán. O viene con ese espíritu a separar hermanos, ¿verdad? Y si tú tienes más hermanos, si tú tienes hermanos o tú eres hermano de alguien, ¿qué es lo que debes procurar? Nunca permitir que alguien venga y siembra discordia entre hermanos, porque estás permitiendo que el espíritu de Hazatán, aquel que detesta el Eterno, venga y eche semilla en tu casa. ¿Ok? Y eso es lo que está aquí ocurriendo. Afortunadamente, Jacob es un hombre muy sabio. Es un hombre sabio, hermanos. Y actúa con una sabiduría increíble. Porque obviamente está representando a quien es sabio de sabios, ¿no? ¿Ok? Y por eso vemos cómo él tiene éxito al final en reconciliarse con su hermano. Su hermano, cuando ya entiende el rol, él abraza y llora a su hermano menor. ¿Verdad? Eso es lo que vemos luego en la historia. La próxima semana vamos a leer esto. Cuando Esaú abraza, dice a su hermano, cuando se encuentra con él. Pero su hermano vino muy temeroso a encontrarse con él. De hecho, todo el diezmo que él venía trayendo para Hashem se lo dio a Esaú como una ofrenda, ¿verdad? Por el temor y separó las esposas, separó los hijos en dos campamentos. ¿Por qué? Porque tiene mucho temor de que él se venga contra Jacob y termine cumpliendo su promesa de matar a su hermano después de que su padre haya muerto. Pero vemos cómo, hermanos, Esaú reflexiona porque hay una intervención divina allí. Ustedes acuérdense que allí viene la historia en el que Jacob pelea con el ángel hasta la madrugada, hasta el amanecer. Y el ángel le dice, suéltame que tengo algo importante que hacer. ¿Qué era lo importante que tenía que hacer? Me huje tener que irme de aquí porque tenía que ir a estar con el otro hermano a advertirle que iba a haber un encuentro entre ellos, hermano. Eso es lo que dice la historia. Eso es lo que le permite a Esaú entender que ya no podía tocar a su hermano. Él recibe en una noche la revelación, en esa noche, mientras está todavía dormido. Aunque ya estaba desarrollando el alba, significa que su hermano ya estaba a punto de despertarse. Por eso el ángel tiene que correr donde su hermano ahora. Esa historia la contaremos más adelante, hermano. No vamos a entrar allí todavía. Pero vemos cómo aquí estamos leyendo la historia del amor que tiene un hermano. Que como hermano mayor, a diferencia de Caín, cuidó la vida de su hermano menos. Caín tenía la obligación, hermanos, y él lo sabía. Tenía la obligación de cuidar a su hermano menos. Así como yo tengo la obligación de cuidar la vida de mi hermana, de mi familia, como hermano mayor, si ven, yo tengo una obligación ante la ley, ante estas reglas, yo tengo la obligación de cuidar a mi familia. Papá, mamá, hermana menor y todos ellos, si ven. Así mismo los hermanos mayores tenemos la obligación de cuidar a nuestros hermanos menores. Sean varones o sean mujeres. Cualquiera que sea el primero que haya nacido en la casa. Él o ella tiene un rol y es el de cuidar a los hermanos menores. No sé si tú seas la hermana mayor de tu casa, mi querida. Bueno, Venus es la hermana mayor de su casa. Imagínese el rol que tiene ella. El de precautelar la vida de sus hermanas. Solo hermanas tienes, ¿verdad? O hermanos también, hermanos. Bueno, y mi esposa, en cambio, es la hermana mayor de su casa. Y por eso ella cumple ese rol. Ella cuida de sus hermanas menores. ¿Sí? Y ella hace ese rol y lo hace muy bien, ¿ok? Y yo creo que, pues, todos los que estamos aquí entendemos eso. ¿Verdad? Porque Dios nos ha llamado, como hermanos mayores, a cuidar de nuestros hermanos menores. Jesús nos está dando ese ejemplo, hermanos. Él, como hermano mayor, el unigénito del Padre, viene a rescatar a su hermano menor que está en serios aprietos. ¡Va a morir! Está perdido. Le acaban de arrebatar el puesto y lo acaban de condenar a muerte. Está separado de su padre. No tiene manera de reconciliarse con su papá. Está completamente excomulgado de la casa. Necesita un alcahuete que lo traiga de regreso, hermano. Ese es más o menos la idea. Como le enseño yo a mi hermano, que digo, como le enseño a mi hijo mayor aquí en casa. Le digo, a ver, mi hijo, usted tiene la obligación de portarse bien. Ok, siempre bien. Usted es el hermano mayor, ¿verdad? ¿Sí o no? Y vaya que lo hace bien. Pero sus hermanos menores, hermanos, a veces hacen sus travesuras y él tiene que estar viniendo a mí y pidiendo por sus hermanos. Y vaya que lo hace bien porque ha entendido este rol también. Él tiene el deber, como hermano mayor, de cuidar y de velar por sus hermanos menores. Y los hermanos menores tienen el deber, obviamente, y la obligación de agradecer, pues, por ello. Porque tienen un alcahuete que busca al papá cuando ellos hacen, cuando ellos la riegan. Y él tiene que venir o tiene que ir a la escuela o tiene que ir al colegio a hablar por sus hermanos, ¿verdad? Pues, eso es. Está aprendiendo lo que yo aprendí también aquí porque tengo un maestro que me enseñó esto. El maestro de maestros. Yeshua. ¿Ok? Y además, aquellos maestros aquí en la tierra, a los que también tengo que agradecer, que me han permitido poder ir conectando estas cosas, ¿verdad? Porque tengo maestros, como ustedes ven, que afortunadamente me enseñan bien, hermano, ¿verdad? A entender estas cosas. Tengo una maestra extraordinaria, Mariela Pérez, que, pues, le mando saludos desde aquí. Tengo otro maestro, muy buen maestro también, Rico Cortés. Tengo otro buen maestro con el que estudio, que es Walter Agosto. Son buenos maestros que me ayudan a comprender mejor este texto. Y claro, pues, hay que reconocer, como le digo, porque esto no es todo hermano mío, ni que me cierro en un cuarto y es verdad que las cosas llegan de esa manera, ¿verdad? A veces, hermano, créanme que me paso noches enteras y básicamente en esta porción no estaba conforme con lo que estaba estudiando. Esta semana realmente yo necesitaba que el Espíritu a mí me pueda guiar a poder explicar mejor este texto porque no estaba conforme, estaba inconforme con lo que yo había entendido hasta ese momento. Y, afortunadamente, el día de ayer, hermanos, en la noche, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cuál fue ayer o anteayer? No recuerdo. Anoche. Salté en chulla pata, hermano, de mi escritorio. Me levanté y dije, guau, chévere, ya está. Lo entendí, entendí toda esta historia. Ahora sí la puedo contar. Espero poder contarla porque la verdad es que la entendía, pero una cosa es entenderla y otra cosa es poderla transmitir. Así que yo espero que la esté transmitiendo correctamente porque la intención, como ven, es la de reivindicar a un hombre que ha sido incomprendido. Y tampoco podemos, hermanos, echar tierra sobre Esaú, hermanos. No podemos sembrar discordia entre hermanos, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta? Cuando contamos esta historia, hermanos, tenemos que tener cuidado de qué. De no atacar a Esaú y de no atacar a Jacob, porque entonces estamos, ¿qué haciendo? Separando dos hermanos. Y suficiente de eso tenemos, hermanos, nosotros la enseñanza que nos han dado, tanto en el cristianismo como en el judaísmo rabinico. Suficiente tenemos con eso. Yo he estudiado eso y la verdad estoy cansado. Porque qué fresco es poder estudiar este texto y entender que lo que Dios quiere es la reconciliación de dos hermanos para que se presenten ante Él. Por lo tanto, no podemos hablar mal del uno ni del otro. Tenemos que exaltar sus virtudes de cada uno, entender, pues obviamente, que el uno está limitado por la carne y que el otro realmente fue, como dice la Escritura, fue aquel hijo amado en el que el padre tuvo complacencia porque hubo un desprendimiento total por venir a la tierra a sabiéndose lo que iba a pasar aquí, hermano. Jesús no sabía que venía a la tierra para enfrentar la muerte causada por su hermano, porque él no entendía lo que estaba pasando. Pero era legalmente necesario que ocurra de esa manera porque alguien tenía que pagar el precio de qué? El precio de el error de Adán. Alguien tenía que asumir el precio, hermanos. Y en este caso lo hace Yeshua, nuestro Señor. Así que vemos cómo, hermanos, estamos notando que lo que Dios busca es la reconciliación de dos pueblos. ¿Sí ven? Y hay una palabra que me gustaría que nosotros editemos en nuestros diccionarios y en nuestras Biblias, hermanos, y es la palabra aborrecer. Yo digo, y le comento eso a mis hijos y les comento a veces a mi esposa cuando conversamos sobre este tema, yo le digo, mira, mi amor, aquí hay una palabra que definitivamente ha sido pésimamente traducida o si es que se tradujo, tal vez significaba otro en otro tiempo. Nosotros leemos Reina Valeria, es una Biblia, hermano, que se editó hace 80 años. Y nosotros, si ustedes se dan cuenta, cada generación cambia nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, cambia la cultura, cambia todo, hermanos. De una generación a otra, a veces de 10 años, de un año a otro, cambian muchas cosas. No se diga el lenguaje. El lenguaje de los jóvenes ya no es el mismo que el nuestro. Y en este caso, hermanos, estamos viendo cómo esta palabra, la palabra aborrecer, para mi concepto, yo entiendo lo que significa aborrecer. Creo que, de repente, hasta para ustedes significa lo mismo. Para mí, aborrecer significa odiar. Lo primero que salta a la vista, para mí, aborrecer significa odiar, ¿verdad? Aborrecer es una palabra discriminatoria, es una palabra hasta ofensiva, es una palabra que denota realmente un sentimiento, es una palabra cargada con emoción. ¿Pero emoción de qué? De desprecio, ¿verdad? Pero, hermanos, ese no es el contexto realmente en algunas lecturas en las que se usa esa palabra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Malaquías, en Malaquías 1, el profeta habla acerca de eso y dice, sin embargo, cuando nosotros leemos en la Biblia de las Américas, por ejemplo, y también la veo en Reina Valera, en las traducciones al español, dice, sin embargo, en el versículo 2 dice, sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y la palabra ahí, hermanos, aborrecer, no está siendo bien interpretada, porque lo que está hablando es de una elección. Yo elegí a Jacob, pero no elegí a Esaú. Pero no estoy diciendo que lo desprecie, hermanos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, por lo que representa Esaú, representa a Adán, ustedes ven cómo versículo 16 del capítulo 3 de Juan destruye esto. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3, 16? De tal manera amó Dios al hombre. ¿Cómo que Dios amó a Dios al hombre? Que dio a su Hijo unigénito para que, para que el que cree en Él no se pierda. Entonces, bueno, ¿Dios ama o desprecia al hombre? Lo ama. Pero dice que eligió a alguien a quien ama más. Ah, ahí viene la clave. ¿A quién amó más Dios? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué lo amó más a su Hijo unigénito? Porque él dio la vida por su hermano. Porque cumplió su rol. Si ven, él se ganó ese derecho a ser el más amado. Pero no significa que Dios no haya amado a Adán. Dios ama tanto al hombre que viene con su Nueva Jerusalén a ponerle en medio de dónde? ¿La deja allá arriba en el cielo o se quiere venir a vivir con el hombre acá? Se quiere venir a vivir con el hombre. ¿Y por qué quiere venir a vivir con el que odia? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos que comenzar a editar esa palabra en el contexto correcto. Porque, ¿dónde volvemos a ver esa palabra? En la historia de Lea y de Raquel, también vemos lo mismo. ¿Sí o no? Allá nos está mencionando que Dios, perdón, dice que Jacob amaba a Raquel, pero que aborrecía a Lea. Pero no es ese el contexto, hermano. Él no odiaba a su primera esposa. ¿Cómo va a odiar a su esposa? La que le está dando hijos. ¿Verdad? Mucho más en el contexto de Medio Oriente. Una mujer que le daba hijos le estaba dando a él honra, le estaba dando honor. Estaba proyectando su descendencia. ¿Cómo va a odiar a una mujer que no es estéril? Eso significa que no estamos entendiendo. No estamos entendiendo que la palabra significa amó más a una que a la otra. Y eso es indiscutible. No podemos decir que amó a las dos por igual. Su corazón estuvo comprometido con una más que con otra. Con la que vio primero. ¿Verdad? Con Raquel. Es indiscutible eso. Pero no quiere decir que odió a la otra. O sea, amar a una más no implica odiar a la otra. No en el contexto bíblico en el que estamos leyendo esto. ¿Ok? Claro está que dice el Padre que tú no puedes tener dos amores. No puedes tener dos dioses. Porque vas a amar al uno y vas a aborrecer al otro. Pero es que está diciendo. No es que lo vas a odiar al otro. Es que vas a amar a uno más que al otro, dice. Ese es el contexto. Vas a amar a un Dios más que al otro. Vas a preferir a uno más que al otro. Pero vas a andar con los dos allí. ¿Verdad? Ahora, también vemos eso cuando Jesús, inclusive, pronuncia estas palabras y dice que el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, no es digno de seguirme. ¿Cómo? Pero si le está diciendo que hay que honrar a padre y madre. ¿Cómo es posible que Jesús venga y diga que tenemos que aborrecer a nuestros padres para ser dignos de ser un seguidor de Jesús? No está eso bien traducido, hermanos. Definitivamente esa palabra no encaja allí. Sí, porque desde nuestra perspectiva, traducida por lo que entendemos aborrecer, significaría que tenemos que odiar a nuestros padres a muerte. Cuando ese no es el contexto. Está diciendo, el que no ama a Jesús más que a su padre y a su madre y a sus hermanos, no es digno de seguirlo a él. Dice que hay que amar más a Jesús que a los padres, inclusive, si es que ellos se oponen a seguirlo a él. Dice que quien no es capaz de desprenderse de su familia, no es digno de seguir a Jesús. Quien no es capaz de dejar como Abraham su cultura, su tierra, sus tradiciones y todo lo que contraviene a lo que el padre quiere para esa persona, entonces no es digno de seguirlo. Ese es el contexto. Pero no significa, hermanos, que tienes que aborrecer, como poner emoción allí de desprecio y menosprecio y odio. No, eso no está hablando. No está en absolutamente, en ningún momento se hablaría de ese contexto, porque entonces la Biblia se estaría contradiciendo, puesto que Dios en ningún corazón siembra odio ni exige odio para que sea alguien seguidor de él. Si ven, solo te dice, elige, elige correctamente. Elígeme, en este caso dice Yeshua, elígeme a mí. Cuando tu familia se oponga, ¿verdad? Entre tú y yo, elígeme a mí, ¿verdad? Pero no significa que tienes que menospreciar o vituperar la familia, porque tienes que cuidar de la familia. No importa si no, si te toca elegir entre Dios o elegir entre Yeshua y tu familia, aunque tengas que elegir a Yeshua, no significa que tienes que dejar votada tu familia, porque tienes que cuidar de ellos, porque hay una ley que te dice que si eres hermano mayor y que tienes una gran responsabilidad, y es cuidar de tu familia, ¿sí ven? Entonces hay que entender correctamente lo que el texto quiere decir. Ahora, seguimos entonces con esta lectura. Dice Isaac, 28, amaba a Esaú porque comía de su casa. ¿Y está hablando de qué? De que el padre amaba también a Adán. El padre ama a Adán. Y el padre ama a Yeshua. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué amaba a Adán? Dice porque comía de su casa. Le encantaba la ofrenda de olor fragante que hacía el hombre para él. La ofrenda de Adán, la ofrenda de Zed, la ofrenda de Noé, la ofrenda de Abraham. Ellos son los que están siendo representados por Esaú. ¿Ok? Dice, pero Rebeca amaba a Jacob. El Espíritu Santo amaba a Jacob. Amaba a Yeshua. ¿Verdad? ¿Sí? Jacob puso a hervir un guiso. Cuando Esaú llegó al campo exhausto, dijo Esaú a Jacob, dame de tragar, por favor, de ese guiso rojo. Estoy exhausto. ¿Ok? Un hombre completamente natural. A mí también me pasa eso cuando llego a mi casa. Por favor. Rocío, ¿qué tienes de comer? Estoy con hambre. Y yo creo que a todos nos pasa cuando llegamos a casa. Bueno, ¿qué estamos manifestando, hermano? Estamos manifestando ese espíritu carnal, hermano. Totalmente. ¿Sí? Como, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay de comer en esta noche? Sí, tenemos hambre. Exacto. Es decir, dame de comer, ¿verdad? Lo voy a poner un poco más suave, ¿no? Estoy exhausto. Por eso, dice, fue llamado con el nombre de Edom rojo. ¿Por qué? Porque la menestra era roja. Ese guiso que había hecho allí era rojo. Entonces, por eso viene luego el pueblo de Edom. Pero recuerden, hermanos, que a un Dios separa un pedazo de tierra para Edom y le ofrece como herencia perpetua. Y le dice a los israelitas cuando regresan de Egipto a Tierra Prometida, tengan cuidado de no tocar ese territorio, porque ese territorio yo se lo he dado a él. ¿A quién? A Esaú. ¿Ok? A pesar de que hizo trastadas. Porque Esaú representaba, obviamente, un hombre que dice que construyó casas de arcilla, que tomó mujeres cananeas, que luego fue a buscar una ismaelita. Bueno, este hombre, hermano, realmente vivía haciendo una tras de otra, ¿verdad? Pero vemos que aún así, su hermano Jacob viene a qué? Viene a restaurar a su hermano y a rescatarlo de lo perdido que estaba. ¿Verdad? Por eso es importante que cuando nosotros también estemos leyendo, hermanos, las cartas de Romanos, o estemos la carta de los hebreos, tengamos cuidado a la hora de leer, hermanos, Romanos 9. Hay que leer muy bien. Porque a veces pensamos que Dios desechó a Esaú como alguien a quien ya, pues, lo mandó al infierno, hermano. Está diciendo que no lo tomó para qué? Para el reinado, hermanos. ¿Sí? Así es. Dice que simplemente lo desechó para no ser aquel que reinara sobre la tierra. Ah, eso está. Eso está hablando. Y el hermano mayor, o sea Esaú, o sea Adán, terminaría sirviendo aquí en la tierra, ¿a quién? Al hermano menor en la tierra, a el rey. Y dijo Esaú a Jacob, dame de tragar, por favor, de ese guiso rojo, estoy exhausto. Por eso Esaú fue llamado con el nombre de Edom. Dijo Jacob, ven, véndeme, dice, como este día, tu derecho a la primogenitura. Hermanos, esta actitud de Jacob no es una actitud egoísta, ni es una actitud aprovechadora de una circunstancia. Él está nada más viendo el momento oportuno que Dios le está dando a través de una necesidad carnal de su hermano. Dios le está iluminando y le dice, este es el momento. Este es el momento preciso para que tú ocupes el lugar de tu hermano en aquello que él no quiere hacer. ¿Verdad? Lo mismo que ocurrió con Adán. ¿Qué hizo Adán? Adán despreció el reinado y se come por una fruta, hermano, por una fruta a cambiar un reinado. Eso suena bastante loco, hermano. ¿Verdad? Eso realmente es como entregar las escrituras de la herencia de tu padre por un plato de comida. Así más o menos es eso, hermano. Es bastante loco. ¿Verdad? Pues imagínese, ¿qué es lo que está encontrando en este momento Jacob? Jacob. Es que afortunadamente al que le vendes al hermano. Afortunadamente, hermanos, al que le vendes a alguien a quien lo puede restituir a él. Porque pudo haberla entregado a otras personas. Se la está dando a Jacob. Jacob encuentra este momento ideal, oportuno, para rescatar lo que se estaba perdiendo, hermanos. Se estaba perdiendo completamente una herencia familiar. Porque Esaú no quería definitivamente ocupar el rol de hermano mayor. De hecho, ya se había, más tarde, más tarde ustedes ven como él termina juntándose con cananeas, termina siendo destrozo Esaú por sus errores como ser humano. ¿Verdad? Pero no significa, hermanos, que él no tenga un hermano. Afortunadamente tiene un hermano que puede restaurarlo a él y que puede rescatarlo de su perdición. ¿Verdad? Y ese es el rol de Jacob. Jacob encuentra el momento oportuno y dice, hermano, véndeme aquello que tú tienes que recibir. Mejor dámelo a mí para que lo malbarates y nos perdamos todos aquí. Pues dámelo a mí y yo lo uso. Pero eso no era tan sencillo porque había que ir allá donde el papá recibió la bendición, pues, hermano. No era solamente lo que había allí. Era solamente un acuerdo preliminar. Era un acuerdo entre dos partes, pero había un tercero con el que había que hablar, pues, para que valide ese acuerdo. ¿Sí? Este era un acuerdo sellado, como verbalmente es así en ese tiempo, este ya era un acuerdo sellado. Pero el tema es que ese acuerdo necesitaba de una autoridad que se humille, que efectivamente se llevaba a cabo ese... Como ante un notario, ¿verdad? Ante un notario, ¿qué hace? Él es una figura, él es una autoridad pública que da fe de aquel acuerdo entre los dos. Pero había que ir al notario, pues, hermano, que valide eso. Y si el notario no quería, ¿por qué eso lo consideraba un acto ilegal? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces dice, y dijo Esaú, miren lo que dice Esaú, y estas son las palabras claves. Voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Eso es lo que está diciendo Adán. ¿De qué sirve, hermanos, que yo tenga una primogenitura si me voy a morir? Esaú está hablando como un profeta. Esaú es profeta, hermanos, aquí está profetizando, está hablando, está representando a toda la humanidad. Y está diciendo, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve esa bendición si yo estoy condenado a muerte? ¿No ves que en Génesis, qué dijo el Padre? El que peca, muere. Y están desterrados de la gloria. Están todos, están perdidos, hermanos. Están completamente perdidos. Eso es lo que más o menos está diciendo Esaú. Si todo está perdido, hermanos, ¿de qué me sirve a mí esta primogenitura? No me sirve de nada. Déjame comer lo que puedo comer por ahora. Es el mismo pensamiento que luego heredan, ¿quiénes? Heredan los saduceos en el primer siglo. ¿Se acuerdan? Que se encuentran los fariseos y los saduceos. Los saduceos tienen esta mentalidad, hermanos, de que solo era chuya vida y luego de eso no había nada más. ¿Sí? Chuya vida, hermanos, y eso es todo lo que quedaba. Así que ellos, ¿qué hacían? Pues, obviamente, hacían de todo. Negocios turbios, hacían todo tipo de trastadas y vivían una vida bastante inmoral. ¿Producto de qué? De que ellos consideraban que solo tenían esa vida porque la promesa era para Israel como un pueblo, mas no la consideraban una promesa para los individuos que morían, sino solamente para los que estaban vivos. Eso era un pensamiento edomita, hermanos. ¿Verdad? De aquí viene precisamente ese pensamiento de que no había resurrección. Pero Dios nos está contando a través de esta historia que los saduceos estaban equivocados. Porque Dios dice no es Dios de muertos. Si no lo le ha dicho a Abraham, oye, tú vas a ser el padre de una gran nación. ¿Cómo puede ser el padre de una gran nación si ya está muerto? Tiene que estar vivo para que él sienta que es el padre y sea testigo de que se cumplió esa promesa con él. Si no, ¿cómo él hace un trato si él iba a morir, si no iba a resucitar? ¿Cómo él podía dar fe de que efectivamente Dios le cumplió? No había manera, ¿verdad? Tenía que resucitarlo para que él sea testigo de que efectivamente Dios cumplió su promesa y su pacto. Entonces, por eso vemos que le dice Jesús a los saduceos, oye, Dios no es Dios de muertos, pues Dios es Dios de vivo. Porque Dios va a resucitar a Jacob para que él sea testigo de que Dios cumplió su promesa, de que cumplió su pacto, ¿ok? Entonces dice aquí, dijo Jacob, júramelo, como este día, si ven, hoy, ¿verdad? Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Así Esaú menospreció la primogenitura. Pero estamos entendiendo, hermanos, ahora ya con una madurez espiritual y con mayor madurez, hermano, a la hora de leer el texto, que aquí no ocurrió, pues realmente, hermanos, un acto sino profético. Esaú está viviendo en carne propia la historia de la humanidad, hermano. ¿Verdad? Pero lo interesante es que a Esaú no le costó, porque, si usted se da cuenta, Esaú no tuvo que viajar lejos. O sea, a Esaú la tuvo fácil. Porque Esaú sí es un hombre rico, tuvo una familia, no tuvo que vivirse para ningún lado, tuvo una descendencia, ¿verdad? De él, le tocó la herencia, le tocó territorio, él no tuvo que emigrar ni alejarse de sus padres. Es más, Esaú siempre estuvo al lado de su papá, nunca se lo dejó de sus padres, ahí estuvo con él. Bien, al que le tocó, hermano, lo difícil fue a Jacob, él le tocó alejarse y buscar una esposa para él lejos. Pero Esaú dice que no, él estuvo siempre con su papá, ¿ok? Ahora, me interesa que nosotros vayamos, luego de esto, vayamos al capítulo 27 para concluir, porque el capítulo 27 es la continuación de esta historia, ¿verdad? Dice, Isaac envejece, ahora sí ya viene el hecho ya de reclamar ese beneficio, pues. Los hermanos han hecho un pacto, han hecho un acuerdo entre los dos, y ahora le toca al hermano menor ir a reclamar ese derecho a la primogenitura. Pero para reclamarlo, hermanos, necesita hacerse pasar por su hermano, porque si no, el papá no le hubiera dado la bendición a, es a Jacob, ¿ok? Ahora, lo interesante, hermanos, es que aquí quiero que entiendas algo. En la mente de, en la mente de Isaac, ¿a quién realmente le está bendiciendo, mi querida Venus? En la mente de Isaac, cuando ya Isaac está bendiciendo, cuando tiene delante de él a Jacob, que está haciendo... Él estaba bendiciendo a Esaú en su mente. ¡Exacto! En su mente, el padre estaba bendiciendo a Esaú, hermanos. Pero, pero, legalmente estaba bendiciendo a Jacob. Jacob, entonces, ¿a cuántos bendijo ese día? Bendijo a los dos, hermanos. No bendijo solo a uno. Cuando Esaú reclama la bendición de su padre, él no está entendiendo que su padre ya lo había bendecido a él también. Bendijo a Esaú y bendijo a Jacob. A Esaú, en un acto de fe, ¿verdad? En un acto de inconsciencia, está bendiciéndolo a él, pero un acto legal está bendiciendo a su hijo, a su otro hijo. Bendice a los dos al mismo tiempo, ¿sí ve? Aunque estaba siendo, de alguna manera, engañado, en ese engaño se llevan a cabo dos bendiciones, ¿verdad? ¿Sí? Y dice aquí, Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿Quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? ¿Ya? Y me lo traje y me lo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir. Bueno, y esa es otra historia. Pero entendamos, hermanos, Él, en un acto consciente, consciente, Él está bendiciendo a Adán, gracias a que su hermano está tomando el lugar y cargando con el pecado de Él. Es un sustituto, un valiente. Si ven esa historia de amor, hermanos, parecida a la de la semana pasada, pero esto es una historia de amor entre dos hermanos. La historia pasada, en cambio, la semana pasada fue una historia de amor entre hombre y mujer, ¿se acuerdan? Cuando le van a buscar una novia a Isaac, ¿verdad? Esa fue una historia maravillosa. Pues esta es otra historia de amor, pero esta es una historia de amor entre hermanos. Un hermano que ocupa el lugar del otro por amor, porque sabía que ese hermano se iba a perder y que con ese hermano todo estaba perdido y estaba acabado. Pero Él va y ocupa el lugar de ese hermano para rescatar el honor de la casa, para rescatar una herencia que se estaba perdiendo. Lo que dijo aquí, hay una prima y genitura, hermano, que está perdida. Lo que reconoció su hermano mayor, pero que su hermano menor entendió que tenía que hacerlo. En este caso, hermano mayor que viene del reino de los cielos. Este hermano mayor, por eso es que se gana de parte del padre ese privilegio de ser aquel que se lo conoce como el hijo amado, el hijo en el que tiene Dios complacencia, porque vino acá, ¿a qué? A ocupar el lugar de su hermano, a rescatarlo. Estaba perdido, todo estaba perdido, estaba condenado a muerte. Este hermano iba a recibir la ira de Dios, juicio, muerte, destierro, todo que viene a hacer Yeshua, viene a ocupar su lugar. Por eso les decía, hermanos, que era importante que esta noche rescatemos el honor de un gran hombre, el honor de Jacob. Un hombre que ha sido malinterpretado por los diferentes comentaristas bíblicos, por los diferentes estudiosos, y yo diría que por los diferentes ignorantes que no han entendido realmente el hombre, perdón, el rol que estaba aquí llevándose a cabo. Este rol profético, hermanos. Así que estamos estudiando la Torah ahora con entendimiento, para devolverle el honor a quien le corresponde, para devolverle el honor, la honra, ¿verdad? ¿Y para qué? Para reconciliar a dos hermanos, porque inclusive, hermanos, los comentarios bíblicos que hoy estamos todavía teniendo son comentarios que siembran discordia entre hermanos. Si hoy nosotros leemos un comentario acerca de Saúl y acerca de Jacob, usted va a ver cómo son comentarios insidiosos que separan estos dos hermanos. Y al uno lo catalogan de X y al otro lo catalogan de Y. A la hora de la hora, los dos son tan malos, de acuerdo al comentario, que ninguno de los dos valdría. El uno ladrón y el otro descuidado, el otro, bueno, como sea. ¿Ok? Entonces, en realidad, eso es lo que quiere a Satán, que nosotros a la hora de evaluar a nuestros hermanos, los evaluamos como. No los veamos como hermanos y que no emitamos un comentario conciliador. ¿Sí ven? Y eso me agrada, porque yo enseño esto en mi casa también y enseño esto a mis hijos. Tengo cinco hijos, hermanos. Tengo cinco hijos, mi querida familia. Y yo tengo que enseñarles a ellos a que el hermano mayor siempre responda por sus hermanos menores. ¿Verdad? Y que cuando yo lo llamo al hermano mayor a que me dé cuenta de su hermano menor, él cargue con la culpa. Eso es bíblico, hermanos. El hermano mayor tiene que cargar con la culpa de sus hermanos, aunque reciba el castigo. Es parte de nuestra vida. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos allá más adelante la porción de José. Usted va a ver cuál fue el error de José. Levítico 5. Uno. Cuando a José lo llamaron para pedirle cuentos a sus hermanos, él vino enseguida a dar un mal reporte. Ya me está sonando la alarma, hermano. Sí, es verdad. Ya estoy con un minuto. Así que bueno, ya vamos a terminar, mi querida familia. Quiero solamente terminar de leer. Voy rapidito leyendo y concluimos allí ya. Y dice, versículo 1, capítulo 27. Isaac envejeció y su vista se debilitó. Por eso este es el anciano de Díaz aquí en el texto. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Le dijo, mira, he envejecido y no sé cuándo moriré. Ahora, afila por favor tu equipo, ya, tu espada y tu arco. Sal al campo y caza para mí alguna presa. ¿Ok? Me prepararás delicias como las que me gustan, me las traerás y yo las comeré. De modo que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Les pregunto, ¿lo bendijo o no lo bendijo su alma a Esaú? Claro que lo bendijo, hermanos. Claro que lo bendijo su alma porque él estaba creyendo que al que estaba bendiciendo era Esaú. Por lo tanto, bendijo también a Esaú por la intercesión de su hermano. ¿Verdad? Y Rebeca escuchó lo que Isaac le dijo a su hijo Esaú. Esaú se fue al campo a cazar algo para traer. Entonces Rebeca le habló a su hijo Jacob diciendo, mira, escucha a tu padre que le dijo a tu hermano Esaú así, tráeme casa y prepárame delicias para que yo coma y te bendiga antes de mi muerte. ¿Sí ven? El Espíritu Santo está hablándole a Yeshúa y dice, ahora hijo mío, escúchame que yo, lo que yo te ordene ¿Por quién fue guiado Yeshúa desde el principio? Desde que fue bautizado. Por el Espíritu. ¿Verdad? ¿Ok? Por eso vemos al padre y al Espíritu presente como una paloma manifestando este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos viendo y el Espíritu usualmente hermanos es representado en el idioma hebreo como una, como femenino. ¿Sí? Ahora, dice, ahora hijo mío, escúchame. Versículo 9 ve al rebaño y toma para mí dos cabritos. Estamos hablando de que va a ser expiación. Yom Kippur, dos cabritos. Para expiación. ¿Verdad? El décimo día del mes de Tisrael se lleva a cabo la ceremonia de expiación. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Por eso es que Jacob se cubre con vello de cabra. ¿Qué vello le pusieron a él? Los de estos dos cabritos. Estos vellos son los que le pusieron a él en el cuerpo. ¿Ya? Yo prepararé con ellos una comida sabrosa para tu padre como a él le gusta. Le hicieron un guiso también hermano de cabrito. Era de chivo. Dice y se la llevarás a tu padre para que coma y te bendiga a ti antes de su muerte. Entonces Jacob le respondió a su madre Rebeca pero Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Suponte que mi padre me palpe. Imagínate que mi papá me encuentre yo robándome la bendición de mi hermano. Me mata. ¿Verdad? Y dice seré a sus ojos un impostor y obtendré una maldición en lugar de una bendición. ¿Verdad? Y dice le dijo a su madre esa maldición dirigida a ti recaerá sobre mí hijo mío. pero escucha tan solo mi voz anda y tráeme. ¿Quién entonces carga con todo el problema? ¿Verdad? Rebeca. Rebeca va a cargar con el problema y siente la separación de su hijo. ¿Ok? ¿Quién está presente en la tierra hoy? El Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Y el hijo dónde está? El hijo no está aquí. El hijo está sentado a la diestra del padre entonces el hijo y el espíritu están separados no están juntos ¿Si ven? El precio ¿Quién cargó ese dolor de estar separado del hijo? El espíritu del padre ¿Ok? Y dice y con las perdón dice Rebeca tomó las ropas más limpias de Esaú ¿Verdad? Y cuando habla de ropas está hablando de ropa sacerdotal ahora Jacob va a vestirse como sacerdote en el día de expidación ¿Si ven? Él se va a vestir como sacerdote se va a poner las ropas más limpias que hay y se va a cubrir las manos con vello de cabra ¿Ok? Está hablando ¿De qué? Del día en el que sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del macho cabrío ¿Verdad? y se acercaba al Padre y representaba a la nación de Israel en el día de expidación Esta nos está detallando una ceremonia de expidación Dice Y con las pieles de los cabritos cubrió los brazos y su cuello sin vello ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el día de expidación? Yeshua es nuestro sumo sacerdote del tempo celestial Él nos representó allá por una única vez Él subió fue como sumo sacerdote para nosotros y expió nuestro pecado Él llevó su propia sangre vestido con nuestro pecado de vello de cabra y se presentó ante el Padre De una manera alegórica hermanos ¿Ok? ¿Sí? Porque eso es lo que nos está narrando aquí el texto Acuérdense que el sumo sacerdote cuando era el día de expidación Él cargaba con su propio pecado dice con el pecado de la familia y con el pecado de toda la nación Por eso se hacían tres diferentes ofrendas la ofrenda por su familia la ofrenda comunitaria y la ofrenda por toda la nación que era el macho cabrío que era para el eterno y el macho cabrío de Azazel que se iba en cambio al desierto Entonces aquí estamos viendo básicamente eso Si nosotros estudiamos el servicio del templo ¿Verdad? Pues vamos a entender fácilmente lo que está lo que se está leyendo aquí Yo los invito a que estudien un poquito eso y ahí van a entender esto con mucha facilidad ¿Verdad? Entonces Yeshua o Jacob está cargando con el pecado de su hermano o está cargando con el pecado de Adán o el pecado de la humanidad Dice Y con las pieles de cabrito cubrió sus brazos y su cuello sin vello y puso la comida apetitosa y el pan el pan de la proposición que se podía en el lugar santo ¿Si ven? Y la comida está hablando ¿De qué? Está hablando de la mesa de la proposición donde se ponía el pan por las doce tribus ¿Ok? Los doce panes que se cambiaban en cada Shabbat al iniciar cada Shabbat ¿Para qué? Para que haya siempre pan fresco en el altar A eso se de eso se está hablando está preparando pan sin levadura para eso Así que dice Y con las pieles de cabrito cubrió sus brazos y su cuello sin vello y puso la comida apetitosa y el pan que ella había preparado a manos de su hijo Jacob él fue a lo de su padre y le dijo padre mío y él respondió aquí estoy ¿Quién eres hijo mío? Jacob le dijo a su padre Jacob le dice a su padre soy yo Esaú tu primogénito hice como me dijiste por favor levántate y siéntate ¿Quién es el que tenía que hacer como se le había dicho? El sumo sacerdote en el templo hermanos de Jerusalén Él en el día de expiación cumplió un sinnúmero de rituales y cumplió al pie la letra lo que se había establecido para él para poder salir de ese día vivo porque si él no cumplía correctamente los pasos él podía morir ahí dentro podía morir chamuscado hermanos allí si es que él no cumplía al pie de la letra los requisitos y los protocolos que se tenían que cumplir para ese día de expiación era muy complicado hermanos presentarse delante el eterno había que presentar incienso había que presentar pan había que encender las luces y había que caminar con un protocolo tan estricto para entrar allí al punto de que si él entraba sucio podía morir ¿ya? entonces por eso le dice vas a ir con ropas limpias te vas a poner esto de aquí vas a respetar el protocolo vas a hacer por eso dice hice como tú me dijiste padre ¿ok? si ve está haciendo el rol de sumo sacerdote padre mío y él respondió aquí estoy ¿quién eres hijo mío? Jacob le dijo a su padre soy yo Esaú ¿si ven? vengo por mis hermanos el sumo sacerdote se presentaba en el templo y entraba por sus hermanos él no entraba por él mismo él entraba por sus hermanos y por él mismo también porque él también era allí parte de la de la nación y dice Jacob le dijo al padre soy yo Esaú tu primogénito y dice como me dijiste por favor levántate y siéntate y come lo que casé para que me bendiga tu alma Isaac le preguntó a su hijo ¿cómo es que la encontraste tan pronto hijo mío? ¿si? y le respondió porque a Shem tu elojín me la ha puesto ante mí ¿verdad? Isaac le responde a Jacob acércate por favor y te palparé hijo mío ¿eres mi hijo Esaú o no? si ve hermanos ¿a quién espera el eterno que se presente ante él? a Esaú a Adán a la humanidad de hecho nosotros vamos a estar en algún momento ante su presencia vamos a estar delante de él y gracias a quién podremos presentarnos delante de él por nuestros méritos o por los méritos de aquel que nos representó en algún momento en ese templo celestial por los méritos por los méritos de Jesús por los méritos de Yeshua tanto Venus como Soraya mi familia mi esposa mi suegra yo y todos los que me escuchan y a todos los que el Señor ha llamado gracias a esa obra de intercesión gracias a esa obra de sustitución hermanos gracias a ese acto de desprendimiento de Yeshua de venir a la tierra a reemplazar a su hermano es que nosotros vamos a tener la oportunidad de presentarnos delante de nuestro padre y ser aceptos delante de él ¿verdad? entonces dice acércate por favor y te palparé hijo mío ¿eres mi hijo Esaú o no? ¿verdad que? la verdad como que parece que no ¿verdad? Esaú perdón Jacob se acercó a su padre Isaac que lo palpó dice es la voz de Jacob pero las manos son las manos de Esaú si ve el padre está aceptando el rol de el sumo sacerdote de Jesús en el trono celestial significa que lo palpó ¿verdad? lo tocó y dice y no lo reconoció porque sus manos eran bellosas como las manos de su hermano Esaú y entonces lo vendió entonces dice ¿sabe qué? Dios aceptó ¿qué cosa? aceptó al sustituto nos está diciendo que gracias gracias a Dios gracias a la a la obra perfecta que hizo Jacob en sustituir a su hermano el padre aceptó y entregó la bendición ¿a quién? en su mente hermanos está bendiciendo a Esaú aunque legalmente se lleva la bendición Jacob ¿ok? y dice el versículo 28 y que los íntes dice mira perdón versículo 26 le dijo su padre Isaac acércate por favor y bésame hijo mío se acercó y lo besó él sintió la fragancia de sus prendas y lo bendijo y le dijo mira la fragancia de mi hijo es como la fragancia de un campo que bendijo Hashem y que los íntes del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra y abundancia de cereal y vino ¿a quién realmente se las está dando en su corazón? se las está dando Esaú hermanos aunque legalmente la bendición se la pronuncia para Jacob en realidad la bendición la está recibiendo Adán ¿sí? que te sirvan pueblos y naciones te postrenen ante ti que seas amo de tus hermanos y se postrenen ante ti tus hijos de tu madre maldito es lo que te maldicen y bendito es lo que te bendicen en este caso pues sí está recibiendo legalmente el reinado en cambio ¿qué está recibiendo Jacob? el reinado ¿verdad? resulta que cuando Isaac culminó de bendecir a Jacob y ni bien Jacob acababa de salir de la presencia de su padre Isaac llegó su hermano Esaú de la jornada de casa dice también él preparó una comida sabrosa y se la llevó a su padre y le dijo a su padre levántense mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga mi alma ¿qué es lo que le está diciendo? gracias a Dios hermano que alguien se adelantó porque Dios realmente la ofrenda lo que está diciendo es ya la ofrenda de Esaú no era necesaria ya alguien había hecho el rol que él tenía que haber hecho desde el principio ¿ok? hay alguien que ha hecho el trabajo y por eso debemos entenderlo de esa manera hermanos cuando Adán se presenta ante el padre con sus ofrendas de animales con sus ofrendas de holocausto de 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 espiación todos estos rituales que se hicieron hasta la venida de Jesús dice ya no son necesarios si ven esto ya no es necesario porque ahora ya hubo alguien que ocupó ese lugar ya alguien hizo el rol de presentarse delante del padre y Dios ya aceptó o Isaac ya aceptó esa ofrenda o esa espiación ya dijo basta esa comida está rica ya la acepté si ven por eso es que el hecho de que a partir de allí el hombre quiera llevarle ofrendas de animales al padre ya es innecesario eso es lo que está diciendo en sentido profético que ya la labor del hombre después de la expiación que trae Yeshua en la cruz es innecesaria si también el preparó y se la comía sabrosa y se la llevó a su padre le dijo a su padre levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga su alma entonces le preguntó su padre Isaac ¿quién eres tú? y él le dijo soy yo tu hijo tu primogénito Esaú Isaac se estremeció mucho y dijo ¿quién eres tú? ¿y dónde está aquel que cazó una presa y me la traje y me la comí? o sea lo que dijo y ya tuve una cena de convenio ya ya comimos ya ya acepté la comida que se requería para establecer para dar la bendición como padre o sea ya Dios en el momento en que Yeshua se presenta ante el trono celestial ya da la bendición a Adán ahora Adán ya es salvado si ven ya no necesita Adán hacer nada ya su hermano menor o su hermano mayor en el cielo su hermano mayor desde la óptica de los cielos ya cumplió ese rol ok y dice el 34 dice ¿quién es? dice ¿dónde está aquel que casó una presa? me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieras y lo bendije también él sea bendito dice también él sea entonces ¿qué hizo? bendijo a Adán y bendijo a Yeshua cuando Esaú escuchó las palabras de su padre lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre bendíceme a mí también a mí también padre mío pero él respondió vino tu hermano con inteligencia pues ya se dio cuenta que era hermano y tomó tu bendición entonces él dijo quizás fue por eso llamado Jacob pues él me ha engañado ¿quién está diciendo eso? estas dos veces tomó mi progenitura y ahora me ha quitado mi bendición ¿quién dice esas palabras? las está diciendo no Isaac hermanos las está diciendo Esaú Esaú está diciendo que su hermano lo ha engañado pero la pregunta de su hermano ¿lo engañó? obvio que no porque ellos tenían un trato hermanos ya había un trato previo por lo tanto no hubo un engaño ¿verdad? no hay tal engaño ¿ok? y dice quizás por eso fue llamado Jacob pues me ha engañado estas dos veces tomó mi progenitura y ahora me ha quitado mi bendición y agregó ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió Esaú mira lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos tus hermanos y con trigo y vino lo sustente o sea le está diciendo mira ¿sabes qué? a él le di el reinado le di el reinado ya no se lo puedo quitar pero tú tienes la bendición porque a ti te pronuncié todas las bendiciones creyendo que era él eso es lo que le está diciendo lo que no puedo es abolir el hecho de que a él ya le di el reinado porque a él lo puse dice como autoridad sobre ti tus hermanos el tema hermanos es que hermanos pues si todavía no hay un hermano solo estaba él ¿sí? por eso estamos hablando de profecía ¿verdad? y dice el 2037 Isaac le respondió Esaú mira lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus hermanos y con trigo y vino lo sustente y para ti ¿dónde? ¿y qué podré hacer hijo mío? Esaú le replicó a su padre solo una bendición tienes para mí padre mío bendíceme también a mí mi padre Esaú levantó su voz y lloró entonces su padre Isaac respondió diciendo mira en lo mejor de la tierra será tu morada ¿sí ve? en lo mejor de la tierra será tu morada la bendición para Adán le está diciendo que Adán gracias a la obra intercesora de Jacob tiene derecho a recibir lo mejor de la tierra de hecho acuérdense que él precisamente se quedó junto a su padre gracias a esta obra de intercesión de Jacob dice entonces dice mira de lo mejor de la tierra será tu en lo mejor de la tierra será tu morada el rocío del cielo de arriba de tu espada vivirás y a tu hermano servirás y cuando seas agraviado quitarás su yugo de sobre tu cuello ¿ya? y dice Esaú aborreció a Jacob por la bendición que le dio su padre ¿qué quiere decir esto? Esaú no amó realmente a su hermano tanto como a él mismo ¿verdad? se dijo Esaú a sí mismo se están acercando los días del duelo por mi padre entonces mataré a mi hermano Jacob ¿por qué lo va a matar? porque se acaba de poner a Jacob como autoridad sobre su hermano él acaba de tener ¿qué cosa? la primogenitura y la primogenitura le establecía obviamente que era hermano mayor ¿verdad? pero en este caso el hermano mayor va a servir al hermano menor solo que el hermano menor va a ser rey dice Rebeca fue informada de las palabras de su hijo mayor Esaú y mandó a llamar a Jacob a su hijo menor y le dijo mira Esaú tu hermano tiene segundas intenciones respecto a ti pretende matarte ahora hijo mío obedeceme levántate y huye a lo de mi hermano Labán a Arán quédate con él un tiempo hasta que se aplaque la ira de tu hermano hasta que conceda la furia de tu hermano quédate hasta la segunda avenida más o menos quédate alejado de tu hermano Adán hasta la segunda avenida hasta que se da la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que tú has hecho hermanos cuando venga el Mesías en la segunda avenida que va a pasar con Esaú que va a pasar con Adán que va a pasar con el hombre lo va a abrazar a el Mesías se va a reconciliar con él si ve esto es una profecía mesiánica está hablando de los últimos días cuando el hermano venga cuando el rey nuestro señor venga a qué a defender a los justos verdad cuando venga a imponerse contra la maldad ok contra los perversos eso es lo que está indicando aquí él va a venir a defender a su hermano está hablando de la segunda avenida de Yeshua eso es capítulo capítulo 27 versículo 45 hasta que se da la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho entonces enviaré y te traeré de vuelta ok si ve segunda avenida ya por qué debo perder a ustedes dos en un día entonces quién va a traer al hijo de vuelta ven uno va a traer el Espíritu Santo verdad Rebeca dice que va a llamar a su hermano perdón a su hijo y le va a decir cuando ya sea el tiempo cuando a tu hermano se le haya pasado la gana de matarte le voy a decir a él que venga para que se encuentren los dos y se reconcilien otra vez verdad entonces dice Rebeca le dijo a Isaac estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Jed si Jacob se casa con una hija de las hijas de Jed como estas de las que viven en la tierra para que necesito la vida así que bueno pues el capítulo 28 hermanos allí pues ya habla de la instrucción que le da Isaac y Rebeca a Jacob para que se vaya a la tierra de Labán su tío y sea adoptado por su tío allá y sea como un hijo tomado como un hijo y esa es la historia que leeremos ya la próxima semana así que el capítulo 28 les ofrezco para continuar leyéndolo la próxima semana puesto que ya me está cayendo la censura aquí hermanos me he pasado con unos 20 minutos y no voy a tener después tiempo para compartir con mis hermosas invitadas que me van a acompañar en esta noche bueno le doy las gracias mi querida familia a ustedes por haberme acompañado en esta noche espero que este estudio haya sido realmente un estudio fructífero y que haya realmente como les decía al principio haya restaurado el honor de alguien que fue incomprendido en su tiempo él estaba haciendo una labor profética hermanos de hecho los dos hermanos estaban representando cada uno a un pueblo en esa historia cada uno tenía un rol que cumplir y Dios ustedes ven como a su manera él está en sus memorias a través de esta historia de este acto histórico nos está contando su plan Dios nos cuenta hermanos su plan a través de estas historias por lo tanto estas no son simples historias estas no son historias naturales que se deben quedar en el mero entendimiento natural esto hay que llevarlo a un plano espiritual determinar el trasfondo espiritual que tiene esto porque Dios está hablando a través de estas historias y nos está contando algo y quiere que nosotros lo descubramos y vaya que creo que hasta ahora hemos descubierto bastante así que les doy gracias infinitas por haberme acompañado en esta noche y espero que el Señor nos siga acompañando durante esta semana y podamos continuar con los estudios la próxima semana así que les agradezco de todo corazón por esta por este Shabbat que nos han ustedes seguido y vaya que tenemos una audiencia bastante importante el día de hoy así que voy a invitar a mis amigas para que pues que están aquí y ustedes las conozcan se dan cuenta que son hermosas mis amigas por favor a ver si me alas esa sillita allí y me alas la sillita acá para que estén aquí conmigo y podamos dar la bendición a mi querida a mi querida audiencia quiero que conozcan a mis invitadas que tenemos hoy si ustedes no las conocen pues aquí las van a conocer si y bien entonces ahí las tenemos aquí tenemos a mi queridísima amiga Venus Loor conozco a su mami si no lo creen conozco a su mami desde que yo estaba en el colegio conocí a su hermana fue mi compañera de clases de hecho fuimos compañeros de clases y que increíble como es la vida me permite luego conocerla a ella y aquí me entero que ha sido pues hermana de mi amiga entrañable de Miriam verdad si y pues acá tengo también el gusto de tener conmigo a Soraya Granit así que pues tenemos aquí a estas flores que me hacían falta hermanos en el escenario si ven así que les voy a dar la bendición mi querida familia a todos ustedes y pues traigan a sus chicos traigan a a todos reúnanse delante de esta de esta pantalla y reciban la bendición que el padre nos permite recibir números 6 del 24 al 27 dice que Yahweh te bendiga y te preserve que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracias que Yahweh eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré y les doy muchísimas gracias a todos ustedes entonces familia por haberme acompañado en este en esta jornada corta que hemos tenido el día de hoy pero yo sé pues que ha sido de un gran de un gran provecho y espero que que nos ayude a ir entendiendo mejor los textos que estamos leyendo recuerden que estos textos van a ser pues utilizados para la lectura del nuevo testamento el próximo año así que esperemos que el señor nos conceda este privilegio de seguir estudiando su palabra y llegar a ese tiempo para poder estudiar esto ya gracias les doy todo corazón y pues nos quedamos aquí nosotros en el resto de la noche compartiendo con la familia y los amigos y les deseo un Shabbat Shalom que Dios me los bendiga a todos ustedes ok